Con ráfagas de viento hasta de 64 km por hora, la tormenta tropical AIDA se formó en el Caribe y avanza a esta hora sobre Jamaica, amenazando a Cuba y la Florida. Según expertos, AIDA podría ser huracán mayor en la medida que avance del mar Caribe hacia el Golfo de México. Por el momento se emite una alerta de tormenta a regiones de Cuba y las costas de Estados Unidos sobre el Golfo de México. AIDA tendrá fuerza devastadora para el domingo próximo antes de impactar Norteamérica. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo.